El ministro de Deportes Hernán Solano anunció que la Contraloría General de la República ya dio visto bueno a 500 millones de colones para la construcción de la pista atlética del Bicentenario en el Polideportivo Buenos Aires de Punta Arenas, que ofrecerá a los deportistas y población general un medio para entrenamientos, competencias y actividad física. El terreno es aportado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y la Municipalidad de ese cantón. Los recursos provienen del Instituto de Desarrollo Rural y será ejecutado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación del Gobierno Local y también el Comité Cantonal. Asimismo, la Contraloría avaló el presupuesto del Gimnasio Deportivo Recreativo del Bicentenario Villaneili en Corredores, cuya inversión es de 500 millones de colones de licoder y que serán transferidos próximamente al Gobierno Local para la construcción de este complejo deportivo, con las medidas reglamentarias para la práctica y competencia de diversos deportes. Estamos en esto, impulsando la construcción de una pista atlética en Buenos Aires, ¿verdad? Y un gimnasio reglamentario con todas las medidas reglamentarias en el cantón de corredores, también, ¿verdad? Estamos impulsando el remo olímpico en Golfito con la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todas estas alianzas que cada quien en su cantón, el remo, pues yo esperaría que del cantón de Pérez de León pueda después, cuando esto esté, trasladarse a Golfito, muchachos, ¿verdad? Inclusive en el caso de Golfito, de Puerto Jiménez, hay muchachos que han representado al cantón de Pérez de León en voleibol, por ejemplo. Bueno, al final es vernos como región, ¿verdad? Y crecer como región porque las dinámicas económicas no tienen fronteras, son regionales y tenemos que vernos para que todos podamos crecer juntos. A eso se suman los 500 millones de colones para la construcción de la piscina olímpica del Bicentenario de Pérez de León, que se ubicará en el distrito de Daniel Flores. Este complejo tiene como objetivo formar deportistas de alto rendimiento y una alternativa para la práctica de la natación, walter polo y nado sincronizado. La piscina tendrá una extensión de 25 por 50 metros, se construirán áreas de vestidores de mujeres y hombres. También tendrá graderías norte y sur, oficinas administrativas, enfermería, recepción y sala de reuniones.